Hola muy buena gente soy Warby HD y hoy sí que os tengo un vídeo de NBA 2K15 el vídeo que os comentaba el otro día y os enseñaré cómo se tiene que hacer correctamente la pesadilla esta del escaneo el scan face con la cámara, los que tenéis la cámara de PS4 pues bueno primero te dice en inglés, bueno aquí lo tenéis, importante la luz, que sea natural yo lo hice de noche pero ya veréis el resultado y quitaros todas las gafas, gorras, apartaros el pelo de la cara y aquí me tenéis por primera vez, me veis el jepeto, estoy ahí con la camiseta de Minnesota y Ricky Rubio, la negra y bueno ya veis aquí están los Wolves, como estos de noche estoy con luz artificial veis la sombra de la luz pues eso influirá bastante bueno el cuadro yo la he dejado quieta, es importante, quieto se puede hacer con la mano pero si tiembres un poco puede ser realmente una pesadilla bueno tenéis que meter la cara dentro del cuadro, cuando está verde empezará el progreso y ya veis que va escaneando, depende de cómo, si estéis quietos, de cómo lo va haciendo avanza más o menos rápido, lo digo porque lo he intentado, he hecho bastantes veces al principio siempre se me iba el encuadre, cuando se va el encuadre para automáticamente y vuelve a empezar desde el proceso bueno aquí ya veis que es el 80, os hace girar la cara hacia derecha y hacia izquierda el truco es hacerlo muy muy lentamente y aproximadamente unos 30 grados hacia la derecha 30 grados hacia la izquierda importante, lentamente si no os podéis quedar estancados veis como ahí he perdido se me ha ido un poco el encuadre entonces vuelve a empezar desde donde estás por eso es muy importante, a veces movía yo la cabeza muy rápido y no te cogía, no subía el tanto por ciento del escaneo así que importante, muy lento, hacia izquierda, hacia derecha y quietos para que tome muchas fotos, muchas fotos para que como más puntos de gestión igual de sistema con las fotos pues mejor será el escaneado y el resultado final un truco que lo leí y funciona un poco si veis que no sale y no avanzáis cogéis un folio blanco, lo metéis justo debajo de la barbilla que no entra al cuadro y os ayudará a que el tanto por ciento avance ahí lo tenéis, ya hemos hecho el 100% y bueno empieza ahora el juego a generar arriba importante los puntos de referencia reunidos ya veréis como este scanface quedará este fue mi primer intento de esta tarde ha quedado horrible, se ha hecho unos 3000 puntos de referencia y ya veréis el resultado, ya me habéis visto el GP así que juzgad vosotros mismos el resultado es horrible a la segunda o tercera vez he logrado una media diría he hecho 4900 puntos de fotos en la segunda y la verdad es que el resultado ha estado mucho mejor y ya de verdad puede ser una locura porque te para, te sigue no sé vosotros si lo habéis hecho a la primera pero realmente se pierde mucho tiempo estás con ganas de tirar el mando a tomar por culo pero bueno ahí veis ya como va sumando los puntos de referencia veis ahí ya hemos avanzado bastante y veis como aquí solo tengo 2873 y estamos ya en el 82% a partir del 80 y pico por ciento ya te va generando la cara ya estamos en el 100% me he quedado a 2000 y pico el resultado va a ser muy pobre ahora te lo pone te lo califica carga vale aquí aquí lo veréis mira el escaneo la calidad media le doy a la X para que veáis juzgad vosotros mismos la mierda de scan phase venga volví dale a la X ahí ya te va el mando que se me había acabado la batería 2000 puntos calidad de escaneo media os aconsejo que lo repitáis aquí podéis jugar la ceja medio cortada bueno luego podéis editar el modelado de la ceja y añadir cosas a ver si queda mejor pero bueno os voy a enseñar el tercer intento aquí con lo que os mostraba yo creo que esta es muy más fiel a lo que es mi jepeto ya le he metido aquí el pelillo un poco así de chulillo raya y bueno yo creo que está bastante logrado ahora quizás no tanto como el gay face de FIFA pero bueno aquí tenemos ya el participante y bueno aquí podéis ver que podéis editar los ojos yo ya lo he editado las orejas también extras pelo el vello facial los colores y aquí podéis editar todas las distancias de ojos cejas nariz vocamento bueno lo típico hay muchas puntas de referencias puedes tocar pero bueno yo le he dejado más o menos igual para que sea lo más fiel el escaneo y bueno tenemos quizá el hermano pequeño de Wolby ahí el primo este sería el primo el primo de Wolby de NBA 2K14 le falta un poco de barba pero bueno este es más recatado es el primo y bueno espero haberos ayudado un poco para crearos el game face así que dentro de poco tendremos my player en el canal devuelve este un saludo amigos likes y suscribiros si no lo estáis chao chao hasta la próxima ¡Gracias!